¿Qué estás haciendo, Celino? Aquí estamos lavando las pieles de... De un ganso. Es un ganso canadiense. Previamente ya se limpiaron, se le quitó todo el exceso, lo más que se pudiera. Y aquí lo estamos limpiando. Se le caiga toda la... Sangre. La sangre o la grasa que... La basura que tiene. Ahí lo estamos lavando. Bien lavadito para proceder a los químicos. Sí, luego de aquí pasa a un químico conservante. Que se compra en Estados Unidos. Este, para que no se echa a perder la pluma. Y que dure por siglos. Así es. Aquí tenemos otra. Ahí tenemos otra. Estamos aquí... Celina está lavando la piel. El espacio de la piel... Tanca. Estamos viendo el tejido de la piel, la derma, y aquí vamos a meter otro. Dice la gente que jabón utilizas, ese jabón es un jabón especial que se compra también en Estados Unidos, es un desengrasante especial también, es un desengrasante. Gracias. 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 Gracias.